A darle un peine pero pues ni tiene ni pelo No tiene ni perro pelo como le pido peine Siéntate a camino, bebé Amigos, pues ya llegamos aquí, bienvenidos a tu canal de ChipTV Y todos los trucos en que yo traiga el mismo solter de ayer Y aunque no me haya bañado, ahorita me voy a llegar a bañar, no Magro por la depresión que traigo, wey Ya te había puesto a tener Te pones en la pura pasada Bueno, les quiero mostrar aquí, es el depa de Randall Si lo puedo pasar Aquí es el depa de Randall que tiene varias cosas aquí Como esto que antes los señores usaban para oír música Aquí tenemos la tele Su chimenea que es falsa pero sí calienta Y a Randall ahí Este oso de Luis Bittón que me voy a llevar Que está todo que ver ¿De quién es Randall? Ay, pues tú, ¿de quién crees? ¡Qué bonito, Randall! Voy a hacer decirle a papá que me haga uno Ya estás igual que Beli ni la... No, pero yo nunca me llevo nada A mí me da pena Quería llevarse las tazas Ay, Jota, hoy no estudia de ChipTV ese miércoles Ay, ¿qué? Yo puedo... Yo ando buscando... Yo hago de Jamaica, mi amor Miren, y aquí están sus cuartos Pero eso sí ya es más íntimo Entonces así que no voy a pasar Y vamos a que a Randall les voy a enseñar ¿Qué fue lo que hizo de cenar la muy mamona? Y lo más bonito que a mí me gusta de con Randall, hermanas Es que si Randall hace de cenar Pues nunca te va a caer un pelo en la comida O nunca te va a... Ay, nunca te va a salir un pelo en la comida O nunca vas a decir Ay, me salió un pelo en la salsa O algo porque pues Randall está calvo Ay, qué rico Mira, hizo pinta No, también les hice lasaña Pero para comer también Miren, déjenme les muestro Hizo pizza Hizo lasaña Miren Mmm, qué rico, Randall ¿Quién te enseñó, mamalona? ¿Quién te enseñó? No le hayas dicho a tu mamá Que nos hiciera de cenar, mamone Ay, claro que no Bueno ¿Quién es Yushepe? Yushepe Tú sí quieres ensalada, Mauro Mi aculuchi de chalco Dile a mi marino Mira, a ver cómo me dicen, Randall Mi aculuchi de chalco Dile a mi marido Que me mande saludos a Randall Dice Emanuel Emanuel, saludos Pero yo soy su marido Dice, pero tú di que sí Ay, Randall jugando Pues es que él piensa Yo creo que se va a decir sus cositas Viendo tu Instagram Miren, Randall Oye, ya vieron Ya vieron el El qué bebé El video de Wendy Donde sale hablando de Chucky Yo Y en la tiendita como un pueblito Y luego yo le dije Ay, no, pero pues véndeme el otro pisado Los nopales Ahí junto con el chicharrón No No puedo Ya sé cuál es Yo ya lo hice Dice Abraham ¿Por qué Edgar está escondido en una habitación? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué Edgar está escondido en una habitación? Ay, no Edgar está en la Ciudad de México Edgar está en México ¡Mira, si es loco, mi amiguito! ¡Ah, no! ¡Qué mamuna! ¿Qué me está avisando en el chilli y churri? No, no es nada de eso ¿Qué tienes, amiguis? ¿Qué chulo era de mamona? Como dijiste, ¿de qué? Ay, qué plata, parece una piel, ¿eh? De las neutrólinas. De las toallitas neutrógenas, de neutrógenas. O sabe cómo chingados se digan. Dice, siempre veo que, dice, siempre veo tus vidas y nunca me se lo has visto. Allá está Randal, miren, haciendo la gran ensalada. Déjenme les enseño para que vean que no está tan mencita. Ahí está Randal dándole todo. Randal, me gusta tu cocina para hacer mis videos de cocina porque se ve bien bonito, mira. Ay, no está tan bonito. O sea, sí, pero se ve muy bonito desde aquí. Aquí vive solo, Randal. Sí. Sí, vive solo. ¿Tú también vive solo, no? Sí. No te deprimes. No. No, yo a veces sí me siento sola. A veces sí te sientes sola. ¿Tú no? ¿Tú no? Pues es que yo si me siento sola me voy al rancho. O sea, me voy a casi... Te pican el rancho, ¿qué? Yo me salgo a la calle. O me salgo a la calle. Y aparte, ¿cómo te vas a sentir sola si tienes a Maudo? Allá al lado de ti, ¿qué te vas a comer? No, hombre, ese culerón ni está. Ay, no, Paola, no hagas eso. O sea, tú, tú, no, perra, mejor échate así. No me gusta. Ay, tío, ¿cómo te gusta sopear de culera? No, es que Mauro todo el día está trabajando. Yo me siento sola en la casa y por eso me salgo a veces. Pero a veces me siento mal dejar a Gohan solo. Ay, pero invito a hacer los chacales. No hay nada, ¿cuál es? Ay, güey, sí, la verdad. ¿Y el tú? Yo. ¿No a veces te vienes de las consultas? A ver, culera. ¿Cómo, cuándo? Hoy. Hoy fuimos y se salió de la consulta de nosotros que ahorita venía rápido. Fui por los boletos para tu novio. La cigarrada. Fui por los boletos para tu novio. ¿Y qué casualidad que llegó todo rojo de los labios así como con labial, como que fue con una vieja? Salí con el velo con el velo con el velo. Con una vieja. ¿Por qué qué? Porque me dijiste, ay, no, si no me prendas yo. Ay, no, hijo. No, hijo, Paola, la verdad. Ay, Paola, tú también crees que eso está de pinche loca. Si no, a Marlon, yo me bajo mis boletos que me regalaron a Yanga y Ola. Porque lo quería junto a ella. ¿Y el boleto de Marlon ya lo tienes desde cuándo? ¿No estás de mamona? ¿El boleto de Marlon? Sí, tú ya me habías dicho. No, es cierto. No te hagas mensa, tú, Randal, que se te caiga el pelo, si no. Dice, ¿dónde vas a desinfectar la lechuga? Ya la desinfectaste, ¿va qué sirve, Randal? La lechuga es de la que ya viene desinfectada, de la de Cosco. De la de Cosco, desinfectada, dice. ¿Que te den unas rayitas de qué? Antrijónicas, ¿o cómo? Ah, ahorita les voy a enseñar que yo sí uso de eso. Ya, empezar de mamona. Ahorita nos enseñas tu labial de, ¿sabe qué? Dice por acá. Dame una cervelleta, Randal. Estaba rogándole a Dios que transmitieran porque me siento sola. No, dice porque mi esposo se fue a trabajar a otro estadio y me quedé con mi bebé. Saludos desde Canadá. Ay, mi amor, ¿qué? Una cervelleta. Ay, hermoso Víctor. Échale muchas ganas. A veces sí es feo porque a veces muchos esposos se tienen que ir a trabajar y todo. Y las morras pues se quedan solas y a veces andan de golfillas, pero tú no. No me van a dar mil hazañas, miren. Aparte ahorita hay mucha gente con COVID, güey. Yo tengo cinco amigos con COVID. Que mamón. Yo la otra vez, ¿qué te di? Me diste espagueti con chuletas bien sola. Está bien suena. El espagueti, ¿no? ¿Todo qué no eres? Wendy, bájale el brillo de la cabeza de la marijón. De la marijón. De la marijón. Ah. Pero hay veces que sí te brilla mucho el cabello porque no tengo cabello. ¿Pero qué te echas? Me cojo. ¿Por qué me brilla? Pues es la grasa de la panceta. ¿Ah, sí? Pues sí, hermana. Acuérdate que... O sea, no te echas nada para que te humille. Mira, a ver, a ver, a comer rándala ya para que se vea la transmisión. Si me pongo... A ver. Ahí, mira. Más allá. Tú hazte más acá. Para que lo... Tú come allá, rándala, aunque no sea muy decente que comas en esquina. Vamos, mía. Ya, ya, nos vemos los cuatro, mira. Pero hazte más para que te pongas. Voy. Ay, rayita al medio, mi coquita. Hazte más para acá adentro porque rándale... Voy, voy. Que estás de panzona ya. Hazte mi tibeta. De jalado, de jalado. Porque las gorditas tenemos más... Tenemos más suerte en el amor. Evelyn y yo. Pero ya mi mujer no le pagó. ¿Cómo la agresa llamada? Ay, la tengo la Evelyn que se agarra... Tiene novio, rándal. Evelyn ya tiene novio. ¿Y cuánto le costó? Sabe cuánto le costó a la mía, mía. No empieces porque luego voy a empezar a hacerle video. Sí, ya le están diciendo... No sé, rándal está diciendo... A mí no me metas patas. Ahora me dices a mí que no empiece yo. ¡Mmm! ¡Qué rica la aslaña! ¿Verdad que sí? No, rándal. ¿Y allá en México cuando vas? ¿No cocinas? ¿Cómo? ¿No cocinas allá? ¿En dónde? ¿En México? No. Pues cuando te quedas allá días... En los hoteles no hay. ¿En los hoteles no qué? En los hoteles no hay para la luna de cocina. No, espero que no te va a ser bien, mía. No sé cómo se diga. Ponle queso a tu lasanera. ¿Queso garatinado? ¿Cómo se llama? Palmejano. Palmejano. ¿Queso de leche de vaca? No, ni palmejano. Ni palmejano con leche de vaca. Mucha. Ah, es el que está seco. Con leche de... Mira. Uy, ese sabe bien rico. De vaca. De vaca, pero tu madre. No, ya poco. Güenchis. Dice, ¿qué hace la tamalera de chalco? De chaleco naranja con ustedes. La tamalera. Ay, Randal, que mamón. Tú con ensalada. Todavía sigues yendo al gimnasio. Pues ya ahí vengo. Ay, perfecto. Y antes de que... No, mamá, fuiste al malas por como tres días. No, fui dos semanas, mija. ¿A cuál estás yendo? Mira, fui al malas porque hice lo que quise. Hice lo que quise. Porque tú sabes que cuando yo voy a un lado es porque voy de perra con alguien. Y se propone algo. Me propongo algo. Echarme un viejo pozo de leche y me sale. Sí, en serio. No, no lo dudo ni tanto. No, no, ya conocí a otro y voy a ir otra vez ya. Ahí lo siento. ¿Dónde está, Grestia? Pero esto me peleó con teléfono. ¿Ya? ¿A cuándo vas ahí? No voy a regresar, Mara. No, Mara no creo. Sí, te lo juro, Mara, al que iba... De hecho, el TV irá a ver a mi amigo el Pipo ahorita. Porque le voy a hacer unas menciones en el Instagram y todo. ¿A dónde está ahí el Pipo? En el Mara es por... Te lo juro. ¿Y el Pipo quién es? Un amigo mío de Instagram. A ver si no se descarga. ¿Y las menciones para por qué? Porque me va a pagar ahorita el señor. ¿Y si te enseño la conversación qué? A ver, quiero ver. Pues está en este celular. ¿Cuánto me dan mi cara? No, 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 no. Yo te estoy diciendo. No te estoy metiendo, pinche gorda. Yo no te pones como gato lo que va a ir. Es que tipo, bueno, es que tú... No, mira, ves, Randal. Mira, ahora lo voy a subir y vas a decir toda la gente. Ay, no. La verga, que un cuero. Porque son mis negocios. No, Randal. Tú crees que la gente no conoce. O sea, con quién está pasando. Randal, por Dios, que aquí dice que me va a dar mil pesos por mención. A ver, ahorita quiero ver. En serio, les voy a enseñar y no sé si yo estoy. No más porque me da mucha... Eres hermano de Genesis, ¿no? ¿De quién? De Genesis. ¿Quién es Genesis? Tu hermana. A ver, déjalo más con mi celular. ¿Cómo se llama? No sé. Sí, es tipo holandina en Instagram. Que está tatuado en un cuello. Que está tatuado en un cuello. Él es mi amigo, güey. Y tiene un hijo y todo y estaba casado. Sí, 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 sí. Tiene su proteína y hace sus... ¿Cómo se dice? Sus videos. Sus rutinas y todo. O sea, es como... Ahora te vas a querer cambiar, mira. ¿Ven? ¿Ven? ¿Cómo lo llama? Y según la Randa, hasta se va a querer cambiar de coche. Y por la... ¡Ay, sí! Que le va a pagar, Dichuy. ¡Ay, ya te quedé! ¡Por qué no me voy! Que sí me va a pagar por las menciones. Se los juro por mis adultos. A ver, hay que preguntarle a la gente. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que le va a pagar con dinero? Que sí, que sí, güey. El tránsito es un trabajador. Ahora te deja que la gente diga. La gente te conoce. Randa, no empiezas a hacer algo en de, güey. No, pero sí le va muy bien a Pipo. Sí, va que sí. Sí, Maguro lo conoce, güey. A Maglo también. Pero Maglo no es coach. Además, no tiene nada que ver aquí Maglo con él, ni él con Maglo, ni Maglo con... Es muy divertente. Les voy a trabajar con él, güey. Vamos a hacer... Les voy a hacer unos videos. Yo los subo y vamos a... Con mi código les va a dar un descuento a los chicos. ¿Sí me entiendes? Y tú ganas los... Como de rutinas y todo. Y yo gano, además, aparte de la gente que se suscriba, que va por mí. ¿Sí me entiendes? Es que tú piensas que tú ves puta y... Es que nadie te cree, buen día. Vea, Mauro, véale la cara. No, a Pipo la ni si le va bien. Yo lo conozco, ya lo conozco de años. Y siempre ha tenido carros muy, muy perros, la verdad. Siempre ha tenido... Él tiene su... La verdad se lo dice Audi, BMW. La verdad, yo le conocí de buenos carros. No, yo no digo nada de Pipo, yo ni lo conozco. Yo digo... No, 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 sí. Es que de esta... Dice que yo soy bien puta. De esta muñeca. Es que bueno, cuando ya trata de decir algo que es serio, ya no le creemos. Ay, no, no. No, ya mejor ya me quiero yo morir. Le paga a los hombres. Mejor ya me quiero morir. ¿Y cuándo vas a empezar a entrenar con él? Ya me quiero morir. A ver, ¿cuándo vas a empezar a entrenar con él, pues? ¿Por qué morir? Pues sí, porque ya nadie me va a creer nada. No, yo no voy a entrenar. Él me dice que mejor me entrena para hacer más escándalo. Fíjate, fíjate. Díganme si se parece o no, fíjense. ¿Cuál es? ¿Ah, no? Es que no, no va a querer pagarlo. Le dije, ¿cómo no? Le estoy diciendo que yo lo quiero comprar. El chillo, el de los no pares. Mira, ¿ves? Dice, el pipo tiene dinero y está casado con una francesa que se va a andar fijando en la carona maya. Ven, les estoy diciendo, pero tampoco me insultes, culera. O sea, estamos hablando bien. No, de verdad, es que sí le va bien a él. Es verdad que sí, es muy trabajador. Sí, toda su vida trabajador. Pero él es de aquí de León. Sí, güey. Todo que ve. Sí, nunca lo había visto. Pero vas a ver, perra, de ir a la casa y que se les voy a decir, ay, no, no, vengan. O una madresotada. Sí, está muy atractivo, la verdad. Sí, te dije, ¿no? Que lo viene el Starbucks aquí. No, no. Y te dije, te lo dije. Proyecta, ¿verdad? No, eso está muy caro. La verdad, la verdad, la verdad, me respeto un poco. Mira, todo el tipo de la Paula, mira, está igualito en todo el cuello. Ay, me lo puedo hacer, pero... Choque en los cuellos, güey. Sí, todavía, porra. De verdad, si tiene la gremita de Quijota, te verías una perra. Ay, claro, ya es niña bien. ¿Cómo se va a hacer todo? Ay, a mí se me atojó un día que te pongas bien pedido y ponerte aquí tres en la pelota, culera. A ver, ¿qué haces? Tres pelos, güey. Ponerle trece, así. Es el número trece. Es el número trece como Mayimbu para que se le quique a la culera. O la M de Mayimbu. La M de Mayimbu. O la M de puras princesas. Ponerla bien borracha. O yo, puras princesas con cara de transvesti... Con cara de transexuales cricosas. Si no has visto el pastel. No has visto el pastel de las princesas. Porque cricosas. Porque aquí dicen en meme, mira, fíjate. Cricosas. Sí, dice, dice, cuando pides un pastel de princesas, ahí te dan las princesas cricosas. De transexuales cricosas. Ay, yo me dije por qué, Berlín. Ay, oraculera. Chica. No, ira, que está el meme. Madon de. Pírame. Eso falta un chile a mordidas de los perfectos. ¿Quieres? Ahí tienes. Sí, jalapeño. Y la pata es como con la lasaña pide un chile de serrano con tortillas. ¿Y tú pediste tortillas en el mole, en el Kentucky? Pastel de primera. ¿En serio sí? No te creas de este cambio. Mira, 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 dice que esas princesas. Y esas le pusieron el meme y dicen, cuando pides un pastel de princesas, te dan unas transexuales. Estás al crack. Un transexuales cricosas. Estás al crack, dice. Y hay que hacer asesino a la gente, ¿verdad? Mira, mira. No, pero a tu princesa déjame el señor. Mira, ahí está, me quiero tatuar a esas princesas, pero con estas caras. Ay. Estos rostros perrísimos. ¿Cuál sería? Yo digo que esta es la que se parece a Wendy. ¿Cuál? Esta de acá. La de pelo rojo Ariel. Sí. ¿Y tú? Yo la de en medio. Y la Paola, la de la Blancanieves. Dice. No te creas, Wendy. Tú eres preciosa. Y Pipo también tiene un infancy. ¿Quién? 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 Ay, ¿qué tiene? Pero no enseña nada. O sea, nomás es como tipo erótico. Pues ahorita ya es normal tener. Sí, ya todo el mundo tiene. Hasta muchos artistas. Pero fíjate que hay muchas artistas que suben cosas nada más eróticas. Marlon antes subía cosas fuertes con todo de fuera y agarrándose y todo. Pero ahora Marlon ya lo hizo también más erótico. Aparte ya no lo dejas. Ay, ¿yo por qué? No empieces de lios a arrandar. Vas a ver ahorita lo que voy a platicar. Muy bueno. Ay, bueno, pues mira. Está bien amenazada. Me pongo el cobre. Seguro bueno. Yo me vas a dar, si veo, no me vas a dar así. ¿Por qué siempre haces así? Está loca, él, por su ansiedad. Deja fumar, va a matar. Porque extraña a la mona. Extraña a la mona. ¿Verdad que sí, Renal? ¿Verdad que te quedó? De este tic nervioso porque extraña a la mona. ¿Dónde está la salsita? ¿Salsa de cuál quieres? No, yo quiero esta. ¿Es como salsa roja? No te cabe, perro. Mira, ya está el estómago. Te está dando reclamación. Que ya no te cabe. Es una cosa. Mira, hasta las dos. Pero quieres más, cerro. Repetí porque estoy tomando. Tu estómago ya no quiere, perro. Tu estómago ya no quiere, pero tú eres terco, cabrón. Ahorita me voy caminando hasta mi casa. A ver, que sí. Y aquí a Plaza Mayor, date unas tres vueltas. Ay, esa está loca. Mira, la verdad, en el lugar donde vive Hernándale, es el lugar muy nice. Enfrente de esta, la plaza esta, que es muy nice de Plaza Mayor. Pucha, ¿qué no hay verano? De hecho, aquí enfrente de Randall nos tiene amiga Kimberly en la publicidad. Ya deberías de cambiarla y salir yo en Olimpans. Que diga Olimpans, güey. Más cerro yo. Que la obrieta de piernas. Y para la gente que está acabando, está empezando a entrar, recuerden que estamos haciendo esta transmisión desde el depa de Randall, uno de sus ocho departamentos de Randall. Que le dejó Irma a Serrano. Y que le dejó Irma a Serrano. Y ahorita les vamos a enseñar cómo le hacemos su limpieza facial. ¡Ya me la hiciste ahorita! Ya no es de este... Ay, sí, sí. Y somos 10,811 personas. Muchísimas gracias. No, déjame así. Me dijo esta que no me podía lavar la cara. ¿Por qué no? Con el hidronovac no. No, en ocho horas. Dijo que no. En ocho horas. No, de verdad sí voy a trabajar con él por el Instagram. ¿A quién se le compraste el motor? No, un viejo. A Ronnie. Mira, tú eres mi perra, mi chico. ¡Ay, la gente ya sabe todo! Ni que no supieran. A Ronnie. A Ronnie. Está rar, güey. A Ronnie se tatuó así la cara y todo eso. Que vivía ahí por la camelería, pasando la camelería. Ay, pero que ya no le habla más. No, se fue a vivir a otro estado. Ah, iba a ir. En los antros. Ya no vive aquí. Yo lo vi. En la moto. Ah, se viene. En la moto, ¿cuándo te salió? Ay, yo ni me acuerdo, Randall. Ay, ya cállate tú, Randall. Dio 18. A la moto. Y ahí puso la otra mitad. No, no, di 18. Di 11. A 11. Y se la vendieron tan cará, al culero. Andy se la vendió en 12 mil. Nomás puso mil. Pregúntale a Grecia. Ah, se la vendió Andy. Pero tú viste todo lo demás. Nomás en mil, lo dos mil. Pero todo lo que le habías dado anteriormente. De ropa, calzado, perfil de ropa. Y la puta, ¿por qué dices todo eso? Es verdad. Ay, no, la verdad, yo ya me quiero morir. Este canal. No, en serio. Ya me quiero morir. Ya me quiero morir. Pero es que no este canal es para decir la verdad. Ay, aunque vamos así. Vamos así. Para decir, no te cambies de silla, pinche pelona. ¿Cuándo vas a salir del closet? Sí, la otra vez andaban diciendo y me llegó a mi vecina que ya andabas muy hotera. Oye, la tamalera está comiendo bien hoy. No, pero el Mauro ya cuando decimos hotera, él le hace. Pero es que él siempre le ha dicho así. Se ataca. Ahora, hasta cuando platico, ¿verdad? Siempre le hace y se agarra aquí. No, pero sí se ataca ya más. Sacate al chorizo. No, pero él siempre ha sido así nada más que ahora la gente ya lo ve que habla mal. A mí cuando le platicaba, cuando estábamos platicando algo y estábamos de... Pero el Mauro antes no se atacaba así. Sí, claro que sí. Como mujer. Se ataca. Yo desde que lo conozco siempre he hablado así y así, pero... Ay, hija, se supiera. Entonces, no, Tejoto no tiene nada del perro. Sí, ya me la sé. No, Ivana, me empiezas a decir cosas. Cuenta, ahora cuenta de las viejas que metes a su casa. No, no mete a nadie. De las viejas que metes a su casa y te echa. No, porque Mauro tiene novia. Tiene su novia. No, pues no, hay que decir las verdades. Mauro, Mauro, Mauro. Es cierto. Mauro, usted tiene novia, luego puede verla en vivo. ¿Por qué se vaya enterando la novia? Ay, para matar con la marcelona, ahorita deja la marca. ¿Viste cómo es eso? Ahorita ve la marca, ahora no ve. ¿Y de Randall? Pues a Randall primero lo busco. Yo que... Deja después. ¿Quién es aquí, Randall? Me cosca la ventana, ahorita. Ahorita, como te echó el rollito. ¿Cómo un rollito? ¿Verdad que tiene un rollito aquí? Este que ahorita se echó al portero Ah, sí, de un poro cabierto Ahorita te echaste al portero, ¿cómo se llamaba este Germán El de vecinos? Ah, sí, aquí hay un Germán Ay, quisiera ¿Quisieras? Mira, para que veas, escuches Ves como si quiere, tiene ganas de un porterito Que quisiera que hubiera un portero aquí Ni portero ahí Que estuviera bueno el portero El equipo de León Si van varios jugadores A tu consultorio, ¿no? ¿Se han ido, no? Que fue la tigresa, la Irma Serrano Y que no le pudiste hacer nada A la tigresa nunca Y si le pudieras hacer algo, no, ya no, ¿verdad? A la tigresa ¿A poco ya se murió? No, no, no ¿Cómo va a vivir? No puede que O si no se ha muerto, va que no se ha muerto No se ha muerto esta ¿Qué le podrías hacer a Liz May? No, ya nada, porque ya fue ya muchos doctores Pero una limpieza fácil, yo creo Ay, pues nomás, mejor la baño y ya Pues sí Mejor, a ver, déjala la letra bañera y ya le cobro, pues sí ¿Tiene polímonos en la cara? Ya traía aceite de bebé Ya le retiraron todo lo que se pudo Traía aceite de bebé Oye, Randal, sabían que No, pero no estamos hablando mal de ella No, no estamos hablando mal de ella Están diciendo lo que le inyectaron Oye, también la que fue Carmen Capuzano Está viva todavía, tiene 88 años Por eso, y tú ya la mataste a Irma Serrano Si viste a Lynn May, su nueva foto que subió al... A ver, ¿no? Al Instagram Ay, sí, ahí sí parezco yo Pero no se parecía Pues es que trae mucho truco como yo ¿Has visto también que esta Carmen Capuzano Fue con los doctores, pero decimos este Que son los cirujanos de Estados Unidos Tú, Paula Creo que es en Miami, Buenos Aires Hay un consultorio de... Con Dr. Nassif Con los de... Que es un programa Es un programa Ajá Fue Carmen Capuzano Pero... Salió en el programa y no le pudieron hacer ya Pero ahí te va cuando la estaban entrevistando Ah, ella dijo que fue por otra cosa No dijo que fue por cocaína Le preguntó, ¿cómo fue que te pasó esto? Y dijo Es que estaba en un closet Y me cayó una maleta Y luego sacaron el meme La maleta Y una maleta llena de... Es que ella dijo Es que fue ella baila y le dice Como que pensó que los mexicanos No iban a ver el programa No iban a ver el programa, güey Y dijo No, es que estaba yo en un closet Y de repente que me cayó una maleta Y pues... Y luego ya sacaron el meme Déjate enseño la maleta de Carmen Capuzano A rato que saqué en el mío, ¿verdad? También Pero de ti Pues que hoy día es lo mejor Porque yo he probado varias cosas también A mí no me importa Claro, yo soy honesta Dice por acá ¿A qué hora será la María José Las toallas de neutro... Sacará María... 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 Sus toallas de neutrógena en polvo Y su polvo traducido de Chanel Que estará la maleta El que le pongo Que estará la maleta Parecería la fácil A ver A ver... A ver el culero A ver el culero A ver si tiene camisa de gusano A ver si tiene Ya casi no ha salido Carmen, ¿verdad que no? Es que no era DJ Y antes Hazte la amiga ¿Para qué? ¿Por qué no? Daría en chula ¿Quieres ser mi amiga Carmen? A lo mejor Y si Carmelita ya murió Carmen Campuzano No, yo pensé que Carmelita... Ay no, Carmen Campuzano No, Carmen Salina ¿Qué tal si hacen chula Y ya toca y tú bailas? No, pero ya no es DJ El muarre A mí cuando Pedrito Solera Por un día fue DJ No más, Pedrito Solera Por un día fue el DJ Y a día siguiente No fue a ver a trabajar No fue Se desvela Se desvela Se desvela Y dijo que eso no era para él Y ya no, yo renuncio Ya no fue El muerto Si, no, y si, también El DJ No más, esos días fue Que lo juro por Dios Y salió el, el, el ventareando Que no fue por la desvelada Porque ya está grande, güey No mames No, es la verdad Mira, hay que ser sincero La Pedrito no aguantó No aguantó la madrugada Del, del otro Pero que tal aguanta Mira Sí, claro ¿Viste que la voy a explicar De la madrugada Samafónica En otro comercial No Se equivocó de nuevo En otro comercial ¿En serio? Que voy a decir otra Otra marca Otra marca, güey No, pero Ay, ¿qué te iba a decir? No, pero la verdad A mí me encanta El Pedrito Sola Sí Todo le pasa Ya que le cayó Una mosca La mosca Una mosca de Panteón Ay, una mosca de Panteón Y es de las verdes No, a mí me encanta El Pedrito Sola Entonces a Paola También le cayó Una maneta en la nariz No, ay, así Le dejaron la nariz Así Ya me hacía cirujas Dice por acá En Chic TV Solo se dice La verdad Claro Qué precioso está Mauro Y somos Trece mil doscientos ochenta y siete personas Muchísimas gracias Amigos Se los agradecemos bastante Ayúdenos con un like Mamá Dice El Randall cada vez Se acerca más a Mauro Ay, no es cierto Porque tú conoces Estiraba desde Tu hermana ¿Tú conoces a Quina Y le tienen respeto ¿Por qué? A su novia No A su hermana Chayo Es mi amiga Mira, siempre dice Cuando le dicen Que anda de puta Con Mauro Siempre dice No, yo conozco a Chayo Su hermana Le tengo mucho respeto Su hermana Chayo Es mi amiga Desde hace mucho Yo jugaba en la pista Y él oía Ella era la paramédico Yo jugaba Yo tenía respeto a Mauro Por eso Aparte yo tengo pareja Yo nunca ando ahí De volado ¿Quién es tu pareja? Aquí se dice la verdad Un muchacho de Moroleón Tiene una fábrica de ropa Ay, chema mona Sabemos que es de México Hola, la gente Por acá Sabemos que es de México Perdón Dice la Mauro Para todo toquetea A mi rándal Y con caritas enojadas José Santos Ay, no Mauro Así es Mira Ya no van a querer Que lo invites Y ya vamos pasando por aquí Mauro saliendo de aquí Y la rándal Con harto botox Así Y rándal Toda irritada De los labios Y Mauro Todo irritado De por los libros Ya me giro la ardilla De nuevo ¿Por qué no Te das amiga De la Carmen Camposano Y sacar una canción Junta El remix Imagínate el El remix Que ya Está haciendo este Pero con Carmen Se pegaría más Wendy Ay no La Luisa No me robó nada No estén de payasur Dice Wendy Es cierto que Que ese chacal Es el departamento Donde Marijo Lleva a su chacal Es que si Este departamento Es donde Marijo Lleva a su chacal Ay claro que no No Marijo Claro que Cómo va a entrar El chacal Dice que ahí Pura arriba Viene una dentista Que me conoce Y eso Que la dentista Se duerme consigo Porque No duermo Que Ay a mi madre Madre Ahí me conocen Mis vecinos Y yo tampoco llevo a nadie Pues que la casa De Gohan Es sagrada También Dice Wendy Nayeli Comente Que operación Se haría cada uno Yo me haría Nada Ya me hice todo Ay me No te has hecho La jarucha Mijay Ay no Ten a mis Oye Por acá Ya por la broma Si te harías la jarucha O no No nunca Yo creo que si un hombre Que yo amara Me lo pidiera Yo me conozco Yo no Y más donde Ay pero Porque él Sigue de perra Randa Luego no quieres Que digas Cosas de ti ¿Eh? Yo nada más pregunto Tú nada No viste La serie de Pows Si pero no No la he visto ¿No has visto La serie de Pows? Que estaba La de un Que es de Que es de trance Es de trance Que está en Netflix Vean esta padre Está muy chida La de Pows Y has de cuenta Que había una Que era como que La jefa de la casa Ella como que Adoptaba puros trances Que andaban En la calle Y así Ajá Y hace cuenta Que ella Tenía un novio Que la mantenía Un sugar Que la mantenía Ajá Pero que crees Que ella soñaba Con quitarse De la cama Del pene Ajá Entonces ándale Que junta Para la cirugía Si está padre Esa serie Está en Netflix Si la vez te va Se llama Pows ¿No? Si Pows 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 Se mamó Mira huevo Quiere que diga Pows Ay Pows Pows Ponganle Pows Y aparece la chingadera Bueno Y el caso es que Dejate platito Que tú eres más Ay esta platito Que mira Esta me alejé Más para que se vea mejor A ver Entonces Entonces ella va Y junta el dinero Y se opera Y ella cree que La amante La va a querer Más Porque se lo quitó ¿Y qué crees Que la deja por eso? Le dice No yo Aparte Oye si te quitas el pene Y luego te lo quieres Volver a poner Ya no se puede No mames No Ay Dios mío No se enfrí Pero te fuera un foco Cule No 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 O sea nunca has visto Como lo hace Tú debes de tener Más amor propio ¿Cómo que Te vas a quitar Pero a lo mejor Un chavo me dijera Ay mi amor Y es que yo quiero Penetrarse por tu vaginita A veces A veces si se me antoja Sentir Espérame A veces si se me antoja Como abrir mis piernas Y decir Y que me introduzcan Si me entiendes Porque yo les voy a decir algo A mi me gusta mucho Ver películas Ay no yo introduzco Espérame A mi me gusta ver mucho Películas Tres tachitas Entonces la verdad Les quiero A mi si me gusta ver De repente videos Bueno películas No veo videos Pero a todo O sea si wey Pero a mi me gusta Déjame te digo A mi me gusta mucho Ver de hombre con mujer Como el hombre le da A la mujer A mi me encanta Porque te gusta ver Más al hombre Que es hetero Hetero Me gusta ver más Al hombre que es hetero Porque no me gusta Ver a dos hombres Pero no te has imaginado Que tú eres la mujer Ajá Yo me he imaginado Y que siento Así que me penetra Si me entiendes Y yo abro Y sabes que es lo que más Me encanta Que me alzaran así Si me entiendes Que me alzaran así Ay pero también Te pueden alzar Ay si pero me tienen Que poner casi hasta atrás Hace todo el culo Aquí yo hasta acá Y con una almohada Una almohada delante Que están pareando Ay no Ay no Yo no me lo quitaría Bueno quien sabe Pero si afecta no Acá no Si wey Todas las traves que conocemos Que no tienen peneo Que se han castrado Porque primero te castran Conoces el que se haya He quitado ya Son dos cirugías Primero te castran A Nebraska A una de México A una que se llama Nebraska Y aquí a Lupita sin huevos Y aquí a una creyente Lupita sin huevos Está bien bonita Y la de aquí Y decía que si te afecta Eso se los quitó También Nebraska Y también Nebraska Está bien bonita Tiene su canal de YouTube Nebraska Dragazú Pero nada más los Nada más los gustan Si pero se les va Como el así Si como que de repente Dicen cosas muy raras Igual que si Como que de repente Están en un tema Y de repente Sacan otro así De la nada ¿Has de cuenta Como la Gilberto Cuando dijo Oye ¿Cómo se llama? Dijo Oye 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 O sea Y la casa Que tenían los de acá La de Carlos Quintero Es la rumorosa La venderían tú De repente A ti Y todos La Gilberto Pero todos También tranquilos De repente Yo digo que la Gilberto Era tu mamá O tu abuelita Del putal Loma Y me dice La duente Ojalá Y sigas famosa Así a la edad De la Gilberto Ojalá Imagínate que tú seas así Ojalá No yo sería Pero yo La duende Y luego dijo Amigos Vamos a estar en Ciudad Juárez Junto con la perdida La duende Y yo Y yo dije Y yo dije Má Y luego Le volvieron a hacer otro video Acuérdense que ya mañana Vamos a estar Hijo de su puta madre Por la calle más recta Que vamos a mandarnos La duende Y yo Y yo dije La duende Nunca puedo decir Wendy Pero no puede decirlo Dice No sé por qué Oye Pero si la conociste en persona Entonces A la Gilbertona Ah si Estuve tres fechas con ella Tres días Y es buena persona Me daba consejos bonitos De que no se enamorara Que no me enamorara De los hombres Porque los viejos Son unos hijos De su puta madre Pero no más Y yo así en el coche Te lo juro Me daba muchos consejos Pues de Jotas ya grandes De todo lo que les pasaba Y todo Pues lo que a una le pasa Jotas Pero yo Pero ella le tocó Una vida más Y tú tienes No si Pero déjame decirte Si tú hablas de la vida Tú hablas de la vida Pero de Con la sociedad Y todo eso Los hombres Casi siempre son lo mismo Güey Lo que te hacen Es que tú piensas Muy diferente Porque a ti te gustan Los chicos que son gays Como tú Y a nosotras Nos gustan los chicos Que son como héteros Que después quieren Una familia Una esposa Un hijo ¿Sí me entiendes? No es que tú Lo vives distinto No yo sé Que es mucho más difícil Encontrarte una persona La sé Que esté buscando eso Pero también Es por el machismo Que se vive aquí en México Porque si tú te vas A muchas partes De Estados Unidos Porque tú tienes visa Como me bufaste Dime Tú no tienes visa Dime como me dijiste Nunca vas a encontrar Al hombre de tu vida Porque no tienes visa Ay, ¿por qué? O sea, runás allá Ay, Ana Es que es el chorizo ¿A qué le vas a encontrar? ¿Por qué? Mira, ya ni me vas a hablar Pero sí ¿Cómo crees que encontró a Andy? No, es que yo no soy Mira, Randall Te voy a decir algo también No, yo no soy una cerrada Pérame, pinche perra Yo no soy una cerrada pendeja Que pienso que uno de los strippers Que me vayan a gustar un día Me van, se van a enamorar Me van a gustar Yo sé que esos hombres Son de pasada, güey Sí, los hombres que yo he conocido Yo sé que es por un momento A lo mejor ando a pendeja y todo Pero yo sé que es un momento, güey Nunca me voy a casar Con un vato de esos Pero no voy a pendeja Sí, tú no No, no Ay, como una culera Ay, 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 no Me pasó, sí me pasó Pero te voy a volver a pasar Pero te decía Yo sé que sí es más difícil Porque pasa mucho que Las personas trans Bueno, o sea Yo no convivo con personas trans Yo te estoy teniendo por ahí Es que no quiero dar Y que soy Que me siento amigo de ustedes Ya la verdad Porque sí me siento su amigo Me doy cuenta que Obviamente aquí en México Es más difícil encontrar Ay, amigos, perdón Ya volvimos Pero es que Se fue el internet De los datos Y eso que le puse Hoy en la mañana No sé por qué Y además tenía ahí Ay, disculpen Estábamos hablando De las parejas trans Con los Heteros Heteros Ah, les digo que Sí, es que Si me está perrando No se pelea más feo ¿Qué es Randal? ¿Qué es Randal? Oigan, el pito de Randal ¿Cómo se llama? El pito de mamá El pito de mamá Le está haciendo pipí Por eso Pero también tiene que ver mucho Tu mamá Lo que te cargas Tu pata A ver, pero ¿en qué estábamos? Las parejas Con la otra Ah, te digo que sí Que sí Que la verdad Sí, sí hay quienes Encuentran el amor Como chicas trans Excepciones Pero siempre los heterosexuales Los chavos Siempre les da pena Porque dirán los amigos Que dirán la sociedad Que dirán todo ¿Sí me entiendes? Es muy difícil Pero hay muchos Hay muchos chicos Que aquí en México Tú sabes que yo Yo he tenido relaciones Duré una relación De dos años Aquí en León Ah, no De tres años Y yo vivía con él Y vivía con su mamá Y todo Y después me fui a México Y tuve una relación De dos años Y también la mamá Y también la mamá Y también la mamá Esa te llevaba de cenar Y a mí me tocaba La señora No me tocaba Mi cuerpo La señora No me tocaba Que llevaba De cenar Y a pesar de que yo No soy ni femenina Ni agraciada O sea, que yo No me siento Y tienes un modo Medio culero Con tus novios Tú eres bien culera Con tus novios Ay, caja Yo creo que es lo que Me hace falta a mí Porque déjame No, es que efectivamente No, a mí te voy a decir algo Yo allá en México Conozco a un muchacho Es que tú siempre Te dejas humillar Espérame Me dejas explicar Conocí a un chavo Que a veces conozco Y que a veces veo allá Ay, me dijo ¿No, no, no, no A veces me veo con chavos O sea, me veo a veces Con chavos Y yo lo conozco Y él me dijo Y te presentan a su mamá No, él me ha platicado Y he dicho Me ha dicho Es que güey Tú sabes que Wendy Te debes de tratar mal Si tú quieres a alguien Yo me he fijado Que eres muy mesa Yo veo tus videos Y todo Entonces tú debes de tratar mal A las personas Pero es que No, pero yo no creo que Y yo le dije A ver, trátame tú mal Y me volví a final Pues claro Te gusta que Pero es que Yo no creo que se trate Es que no Ese chavo que a veces veo Es un amiguito que veo Y pues que a veces tenemos cosas No, pero yo no creo que se trate Que te trate mal Obviamente cuando Obviamente Andas mal o algo Te atraen las personas Dicen que tu pareja O la persona que te gusta Es tu espejo Y si tú andas mal Obviamente Se te va a acercar Alguien que anda mal Sí, atraen lo que Te van a tratar Como tú te sientes Si tú te sientes inferior O te sientes importante Y perra Pues obviamente Te van a tratar Como lo que tú te sientes Si tú te sientes gorda Fea, horrible Y el día que te digan Es porque estás gorda Fea, yo no me siento gorda Yo me siento bien perra Se siente bien flaca Que hasta se agarra Alcalde el aire Ay, pendeja tu celular Que se agarra Alcalde la carneta No le suba todo El puto brillo, perro Pues si no tiene luz Si no miras No es mi problema Ira, ira Se le vaya a acabar No, no tengo pila Ahorita vamos A la comisión federal Tú le dices Chica en el culo, perra Tráeme el cargador, randán Ay, no Dice para acá Wendy, la policía va para allá Ay, hola Que la policía Viene para acá Compresale el tuyo Que trae más No, ahorita antes de ir No lo pones Allá, Paula Yo no sé si se apaga Si ya traes a tu amiguita Ahí ya O pasas para otro viejo Que Sí Que estás muy urgida Por la pila culera Wendy Dice Conocen a Salma Lueva No, sí A Salma Lueva No es de Aguascalientes Que ya se rapó Ya viste Salma la del Mantrax Es la que nos contrató Y nos llevó a la limosina En Aguascalientes La del pelo hasta aquí La que andaba como de diputada Ella anda todavía Pero se rapó Por los niños con cáncer A poco Es amiga de Joel Pero es trans también Es trans Y anda muy metida en el gobierno Pero la verdad Se está ayudando mucho A las cotas La Salma Lueva Sí, sí la conozco Mi comadita Yo pensé que la Salma Oye, la Salma Pues allá anda La vi en la feria Ya la descontaron Yo no le hablo Tú no ¿Por? Ay, güey Ya ni quiero platicar Ya lo platicamos Ya lo platicamos Ya que sí Pero por qué rápido Yo no sé Ahorita te platico No, no, no No, no, no Porque le van a ir a decirle A mí lo de ti Otra vez Y yo Ah, bueno, no Ya te platico No es lo mismo Va que sí Pero yo no le hablo O sea, la vimos en la feria Luis y yo Y saludó a Luis y todo Pero pues yo tampoco Le hice mala cara Bueno, entonces Volvamos a lo mismo Entonces tú sí Te quitarías el acá Por... No, a lo mejor Es que también Es lo que yo te digo Mira, a veces yo siento Ganas de que veo Por ejemplo En esas películas Y a mí se me antoja Que un hombre me penetre Y que me agarre así ¿Sí me entiendes? Y yo tener el planito adelante Y que me introduzca todo A veces sí se me antoja, güey Porque yo digo Ay, qué rico ¿Sí me entiendes? Ay, pero es lo mismo No, güey Pero pues yo no sé Estoy loca A veces pienso eso Y se me hace muy rico Y a veces sí me gusta Que los chavos me toquen mi pene Y digo Y también es muy delicioso Pero hetero No tocan Hetero, sí Dices que hetero Dices que Pero la mayoría De los heteros Son nacidas Y más cuando trabajas En la prostitución La mayoría se te voltea No quieren que tú los penetres Cuando yo era escobor La mayoría de mis clientes El 80% eran casados Y todos querían Que ellos tocan El 80% eran casados Y los demás eran El 10% eran solteros Y el otro 10% Que quedaba Eran que tenían novia Eran Y la mayoría Si no querías hacerte oral ¿Y qué hace oral? Sí Me tocaban adelante Claro El 50% Como que los viejos Te penetran Y sienten que según ellos Te traspasaron Y así ¿No entiendes? Ay a lo mejor Siento como que está En medio de la paro Sí pero ahorita ya Estás muy liberal O sea es muy liberal Ya los viejos Bueno entre dos Porque obviamente no entré No entré la volada Ah no No le van a decir A sus amigos Ay fíjate que me fui a coger A una trans Pues no No porque existe el machismo Claro Y existe el bullying Y los hombres Por eso siempre los hombres Los que te echan carrié en la calle Que dicen Ay el Joto Te habla el Joto Son los que ya Tomaditos O a escondiditas solos Son los que tienen que O los más homofóbicos Ajá Los más homofóbicos Son los que son más Justo lo que te estaba diciendo Que hasta los mismos gays Muchas veces Es más yo te voy a platicar Una experiencia Que yo antes Cuando recién salí del closet Tenía como Yo salí del closet A los 27 años Y ya estaba Pero ya te habían cogido Sí Pero yo salí del closet A los 27 años O sea siempre ya te habían dado Tus mentiras varias Pero salí a los 27 años Entonces Yo tenía un amigo Bueno teníamos Uno así como de la abuelita Que se llama Miki Nunca lo han visto en el antono Chinito así Miki ¿A quién es el Jard? En el Jard No sé el que focó nosotros Mira el Mauro ya lo conoce No, no, no Porque en el Jard En las mismas caritas A ver Eso me lo sí te sigue ¡Ya muévele! Espérate Mira Yo por lo voy a detoxicar No, es que en el Jard Con las mismas caritas ¿Sí o no? A ver si lo sigues No, yo no lo sigo A ver voy a ver Él a él yo creo Yo creo la que sí Sí, sí, vamos Sí, supongo ¿Quién es el Jard A ver ¿Cómo fue lo tenía Miserio? Eso hubiera dicho Que no lo conocía ¿Para qué dices que sí? A ver voy a ver Mira Hasta te pones bien roja Ay amor Que me da risa Pero no lo sigue Pero Miki si lo sigue A ver déjame Déjate Mira enséñalo ahí No Cuidado No lo podemos pasar Sí, sí, sí Pues es mi amigo No No es mi amigo Que se parece a Yuri ¿No? Ah, ya Ah, ya No, pero mira Ponlo ahí Bueno, ¿y el qué? Enséñaselos para que lo vean ¿Y el qué? Él Hace cuenta Miki, mi amigo Este Yo al principio Me daba como Yo decía ¿Cómo me voy a juntar con él? Si es muy mujer Ah, es muy obvio Es muy obvio Y yo hasta después O sea, obviamente después Le pedí una disculpa Le dije Miki Yo fui tan estúpido Y tan machista Si aún Aun siendo gay Aun siendo gay Te Te Menosprecié Porque tú eras muy femenino Y porque me daba pena Que me vieran con alguien Es como pasa con los trans Que Como me decían el otro día Que Las que tienen chichis Se juntan con nosotras Y las que no, no Ah, sí, a nosotras nos hacían A nosotras nos hacían Todas las que ahorita Según se hacen las víctimas Que no voy a decir sus nombres Porque ni les voy a dar reír Ah, ¿cómo así? O tanto las que se hacen las víctimas De que Ay, no me quiso hablar Ay, no me quiero hablar Todas ellas nos hacían a un lado Porque ya estaban chichonas Y decían No, no Y se iban todas juntas Y decían No, ustedes no, no Ay, déjenlas ahí Y nos dejaban Y todas ahí en la esquina ¿Sí o no? No, más que ahora Pues las cosas son diferentes A los fenómenos Ustedes eran los fenómenos ahí De Andan Exactamente Los frikis Ah, y te digo Y a mí me daba mucha pena hablarle Como que decía Que me vean Mi hermano, por ejemplo Que tengo un gemelo Y que es, pues Bien machín Y que me vieran Que ya acababa de salir Pero que me viera con mis amigos Muy afeminados Me daba pena Y ahora me da Ahora pienso Qué estúpido Qué estúpido Es pensar así Pero es parte del machismo Que vivimos Que muchas veces te da Sí, porque creciste Con ese machismo De toda la gente Que todos A mí, por ejemplo Otro día una paciente Me preguntó Oye, Randall Pero a ti ¿Por qué te gusta juntarte Con esas chicas trans Que Le digo Pues porque son parte De lo que yo soy O sea Son parte De lo mismo O sea No importa Tenemos cosas en común Muchas cosas en común No, y no No, no Pero es que es lo mismo Wendy O sea Eso del eje LGTBQX y Z A mí se me hace O sea Realmente Somos la comunidad Y hay que ser más inclusiva Es lo mismo O sea Si tú eres trans O yo soy Lesbiano O yo soy gay O lo que sea Yo creo que Es prácticamente lo mismo Todo lo mismo Nomás que ya le pusieron Nombre a todo Que este sabe Que a este le gusta Pero las circunstancias Son las mismas O sea Venimos como de un mundo Todo Yo que voy mucho a España Porque me toca Dar clases allá De repente Yo cuando empecé a ir O sea Las primeras veces que fui Tenía un amigo español Que Este Yo estaba así en la mesa Y como que Estaban todos los españoles Y eran como puros heteros ¿No? Y a mí se me ocurrió Como Como que mi propia inseguridad Es decir que Yo era gay ¿No? Así yo volteé Y le dije No es que Pues para que supieran Desde el principio Que yo era gay Y volteó mi amigo Y me dijo ¿Y? O sea Como por qué Tienes que dar Una explicación De que eres gay o no O sea Aquí da igual Si Si eres o no Dice El randa le quitó El plato a Mauro Y el pobre todavía Seguía comiendo ¿A poco sí? ¿Sí o en serio Mauro? ¿Quieres una lata? ¿Quieres una lata? Aquí hay pizza No hay pizza No hay pizza No hay pizza No hay Tule ¿Tienes más agua de jamaica? No Ay me regalas más Está bien rica Por favor ¿Tú quieres más agua por acá? Si yo hago y tase Dice por acá Jajaja Es LGBT Sí hermanas Sí hermanas Pero pues no sé Yo ni sé cuántas letras son El chiste que soy marico Ay Yo me siento No lo veo 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 ¿Dónde dice? A ver ¿Dónde dice? 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 Inteligente Me encanta su forma de ser Tan Tiene facilidad de palabra Y en serio Su open mind Es increíble Ay Yo vi Diferente Ay yo con eso otro Ay Wendy Como ya casi se va a acabar Les voy a platicar Ahorita vamos a hacer un Cállate De lo que fuera otra vez Dile Vamos a Vamos a A enseñar a Wendy Saludos Esa es 12.673 Vamos a enseñar a Wendy A utilizar Las toallitas de ¿Cómo se dice? Neutrogena Neutrogena No la gente se enoja luego Si no lo pronuncian bien Neutrogena Neutrogena No eso es en español En inglés Neutrogena No eso Estas pinchas toallas Para la cara No es que todo el mundo Me regañó Toallitas para la cara Neutrogena 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 Es neutrogena Es su culo Entonces No la tienen piel En un gatora ¿Verdad? Como la Luisa Como dice Un gaydoren ¿Cómo un gaydoren? La llora La llora Siempre que anda cruzar Trae de un gaydoren ¿Cómo le vas a limpiar la cara? Mira primero Tiene que usar este jabón Sí Que es para la gente que tiene Tú estás grasosa Si eres grasosa Sí Ay Randal Como me ayudas Entonces Usas este limpiador Y con esta te limpias Una vez por semana O dos Que es para bloquear el aceite Y esta deberías de usar Estas te las compré para ti Para que te desmaquille Gracias Vámonos Muy bien amiga Me parece perfecto Que hayas traído Todas tus cosas Muy bien ¿Y esto qué es? Ese es un booster Para la mañana Para refrescarte la cara Dice Me encanta La randal en Chik TV Es muy educado Gracias amigas Bueno amigos Ya nos vamos a dejar Cuídense mucho Bendiciones Y todos los trucos Cuídense demasiado Gracias por estar aquí En este canal de Chik TV Nos vemos el próximo lunes En el podcast La Evelyn y yo A ver si la Evelyn y yo Y el próximo martes Sigo yo Y yo soy los martes Ay que me presionaste El próximo martes sigo yo Y los miércoles Ahora ya sigue el señor Patón Pero los miércoles Los miércoles Él va a ser el miércoles Mi amigo Entonces Cuídense mucho Adiós Randal Dí tus redes sociales Como apareces en Instagram Enséñala Y Mauro Fit Por eso Vamos por paso Mija Miren aquí está Las redes sociales de Randall Para quien quiera ir a Decirle cosas O a sacar su estrés con él D.R.Randal Herrera En Instagram Como en Facebook Y Mauro Apareces como Mauro Como Mau Fit 2 Que Fit Que Fit Ni Mau Fit 2 Según él Y nomás hace puro cardio Ni un chochito ni nada Si fuiste alguien Bueno nos vemos Y recuerden a mí Seguirme como Soy Wendy Guevara Oficial Pero ay déjenme les digo Por favor si Ay ya se apagó Tu celular Me prestas tu celular Para enseñar Mi Instagram Los presta Déjenme les digo Como aparezco Pero tienen que ponerlo Todo junto Wendy Cuida tu alimentación Tus piernas No engordan Pero tu panza Si crece Y se nota Y tú criticando A las robustas No es que yo tengo Gastritis y colitis Y me inflamo Mija Déjame decirte Porque no tengo panza En serio No en serio Cuando como Cosas que no debo Miren Aquí estoy Así es mi Instagram Soy Wendy Guevara Oficial Así lo tienen que poner Todo junto Hermanas Porque son muchas Cuantas salsas Las que hay de verdad Pero muchas hay Pero muchas Diles que la tuya Tiene palomita azul Diles El mío tiene La palomita azul De verificación Tiene que aparecer La palomita azul Gracias Por ahí llegó un mensaje Amiga Como que de un fan Si en serio Ay yo te sigo Guapo Bueno amigo Cuídense mucho Y todos los trucos Bebe Adiós patas